Hola, ¿qué tal? Hoy el saludo ambiental es para contarles que el festival de la canción ecológica, ambiental y social que organiza el Guardián Mayor del Conveima sigue siendo un importante espacio para reflexionar sobre el trato que le damos los tolimenses a esta cuenca hidrográfica. Con un desfile se dio comienzo a la versión número 14 del Festival de la Canción Ecológica, Ambiental y Social. El encuentro cultural organizado por el Guardián del Conveima busca que los visitantes respeten y valoren este lugar donde nace el río Conveima. Es cuando comenzamos a movernos a través de ese turismo contemplativo, ecológico, donde podemos mostrar que sí podemos hacer patria, que sí podemos hacer paz. La música tradicional fue lo único que se escuchó en el corregimiento de juntas y sus alrededores. El festival de la canción ecológica, ambiental y social, con el paso de los años, se convierte en el espacio preferido por las familias para afianzar el sentido de pertenencia ambiental. Un pedido que hace la tierra de que por favor no la lastimen más.